1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Bueno, sí señores, una vez más a un nuevo programa de Mundo Imperfecto. ¿Cómo estás, Ayita Suá? Muy bien, yo soy muy contenta por un nuevo programa más. ¿Vos cómo estás? Increíble, porque hoy tenemos un gran programa. ¿Por qué? Porque tenemos muchos artistas de lujo. Pero antes que nada, Ayita, quiero presentarte a ella. La rubia, hermosa, divina que está acá, atrás mío. Al lado del señor Emma Bufa, tirando un poco de magia. Tenemos nuevo integrante en el club. Exactamente, un aplauso fuerte para Yamila. Mirá, mirá lo que es, por favor. Hermosa. Después vamos a charlar ahora con ella, le vamos a preguntar. No le vamos a hacer una entrevista, la vamos a interrogar. Claro, un interrogatorio. Acá no se hace entrevista, acá se interroga a la gente. Bueno, tenemos ahí al señor Emma Bufa y a Yamila. Por favor, a ver si la cámara, tenemos ahí nuestras cámaras, tirando magia. Tenemos ahí a Brazu. Es una cámara del señor, de Cine Chicago, de la bahía de Brasil. De Brasil, de Brasil, ¿no? De la selva. El hombre de los mil sonidos. Ya lo vamos a hacer ese bloque en algún momento, ojo. A ver si la cámara me sigue. Estoy acá, estoy acá. Bien, estamos acá. Mirá, miren lo que es esto. Ay, bueno, gracias. Miren lo que sea, para no importa. Qué linda camperita que tenés. De paso, quiero agradecer a Perla Costa, por este hermoso atuendo, miren lo que es. Mirá qué camperita pegaste, ¿eh? Bien ahí con los canjes. Venimos hoy porque venimos cortos, viste. Claro, viste, necesitamos. A ver si la cámara, si la cámara, vamos allá. Usted al lado del señor Ima Bufa y yo al lado de la rubia. Acá estamos. ¿Cómo estás, Yami? Bueno, ahí al micrófono. Sé que estás contenta por estar acá, por apreciar todo esto. Juanel, por estar en el programa con nosotros. Te damos la bienvenida. Gracias. Después del programa vamos a hacer una fiesta, con los piñatas y todo. Exactamente. También tenemos el desafío que estuviste practicando hace un ratito. Baque al tacho. Esto es muy fácil, la gente que está detrás también va a participar, todo. Obvio. Batman, Robin, veo que está Polo Escobar allá también. Se vino pesado. Hoy tenemos artillería pesada, señoras y señores. Tenemos a Terminator también. Por fin lo voy a conocer al señor Arnold Schwarzenegger. Aquí en los estudios también agradecer a toda la gente, los fotógrafos. Ahí que están tirando magia con sus cámaras. Hoy nos coparon el estudio. Paulito Pérez ahí, cosplay, a pleno arrasó. Arrasó con todo. Dijo, yo si el lunes estoy ahí, cumplió y está acá. Así que quiero pedir un aplauso fuerte para todos ustedes que están ahí atrás. Que están desde temprano, estuñándose para estar ahora en el próximo bloque. También tenemos a nuestra tía de la moda. ¿Por qué es tía? Es la abuela de la moda. Se viene a Lili Ruiz ahí que va a tirar magia, va a hacer pasarela. Acá va a incendiar la pasarela de mundo imperfecto. Pero antes que nada, te quiero decir a vos, y a vos que estás ahí del otro lado atornillado, este programa, ¿cuándo se ve? A ver si hicieron la tarea. A ver si hicieron la tarea, los deberes. ¿Jueves 22 horas? ¿Por dónde, Yami? Por acá, por Canal 33. Ahí está. Muy bien. Bueno, estuvo bien. A ver, ¿y cuál es nuestra plataforma, el señor Emma Buffa? Nuestra plataforma digital es Televisión33.net. Muy bien. ¿Tarapateaste? Bueno, prima, vení. Vamos acá. Vamos a decir una cosa. O sea, los invitados que tenemos hoy, ¿tenemos anotados, no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué tenemos? Pues estoy intrigado. Tenemos personajes de película, eso ya sabemos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sé que tiene Pablo Escobar, Roy, Batman, Gatula. Ellos nos van a dar toda la data. Yami tiene la data, así que nos va a estar contando. Acertijo, la ministra. ¿Qué más? A ver, ahí al micrófono, así se escuchan. ¿Ahí? Siempre al micrófono. Dale, tenemos personajes de película. Del Club de Héroes tenemos a Batman. Bien. Después tenemos a Acertijo también, de BTA Productions. El IGTV también es ese. Tenemos PSP Producciones de Carrie, Gatúbela, Bulma, Dragon Ball. Vamos. Bien. Tenemos... Muy bloqueo. Tenemos Cibor Mujer, Terminator, T-800, Robin y Pablo Escobar. ¡Guau! ¡Que se vino, eh! ¡Ese medio es miedo! ¡Opa! Estás muerto vos. Así que, eh, brazos, tirad unas tomas. Tengamos cuidado. Porque acá se pudre, eh. Si esto sale mal... Pudre todo. Pudimos todo. Nos desentierra y nos vuelve a matar nuevamente. Bueno, vamos a hacer la cábala del programa. ¿Qué es la cábala del programa? Vas que al tacho, papá. Vení, prima. Vamos a inaugurar... ¿Yo también? Sí, sí, vos también. Porque yo no tengo puntería. No importa. Esto no se trata de tener puntería. Yo les voy a dar el pie, les voy a explicar cómo es esto. Hay que sincronizar la mente al tacho. Esto se llama vas que al tacho. El que emboca la pelota, hay un gran premio. No lo voy a decir ahora. Es un viernes. En realidad no lo voy a decir nunca. No, no lo vamos a decir. Pero bueno, yo voy a probar. Vamos a ver qué pasa. Voy a tirar un poquito de magia, yo le voy a mostrar. Usted, especialmente. Esto es así. ¿Eh? La pelota entra. Y vuelve. Es una gran prueba. Sincronice su mente. No se apure. Con mi flequillo. Exactamente. Hay un viaje en juego. Ojo. Momento de pandemia. Un viaje a México. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa con la prima. Vamos a ver qué pasa. Eh. Ahí. Estuve cerca. Bien, bien. Boludeando con el celular. El brazo está tirando magia. Claro que sí. ¿Cómo estamos? El brazo ahí. ¿Cómo están las cámaras? ¿Cómo está el audio? Usted, dígame. Cualquier cosa. Borramos. Estamos de vuelta. Total, tenemos tiempo de sobra hoy. ¿Estamos todo bien? Perfecto. Hasta ahora. Perfecto. Tenemos algún sonido ahí en la selva raro. Ahí sí como para tirar una introducción. Ah, ah, ah. Muy bien, muy bien. Es muy difícil, chicos. Ojo, no es joda. No es joda. No es joda. No es joda. Venga, primo. Vamos a hacer un paso al frente. Dale. Vamos a arrancar el programa. Dale. En realidad no arrancamos. Estamos entrando en calor. Sí. Porque esto es así, que entra en calor. Porque este programa no tiene rutina. ¿Por qué no tiene rutina? Porque somos imperfectos. Claro. Así que vamos a arrancar el segundo bloque, a ver el que viene, con todos los superamigos que tenemos ahí detrás. Dale, me parece. Vamos a ver cómo entran todos. Claro. Porque son un montón. Tiramos la pared. Vamos de a tandas, vamos viendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que vamos a ir a un pequeño corte. Dale. Pero usted que está del otro lado, no corte. Porque ya volvemos con más... Mundo imperfecto. Quédate ahí y no te muevas. Seguimos con más del Mundo imperfecto. Estamos como locos. Estamos hoy en un programa de lujo. La verdad, prima que... Sí, la verdad que sí. Te digo prima, no te voy a decir más, gallita. Porque la gente piensa que vos sos... A ver... Mi prima, o te llamás mi prima. ¿Entendés? Ah, bueno, no. Bueno, es culpa tuya. Es culpa mía, exactamente. Bueno, vamos a presentar a él. ¿A quién? Yo soy Batman. No, película de Batman, allá por la primera película, Michael Kingston, ¿se acuerdan? Sí, ¿cuántos años? No, yo... Claro. ¿Qué tiene 40 para arriba? ¿Ves? Somos todos. Bueno, quiero pedir un aplauso fuerte para Batman y toda ahí la pomada. Ahí, ahí, entrando. Vamos, vamos. Por favor. Él viene del club de superhéroes de la productora. Muy bien. Vemos a Robin. Ahí va. El acertijo. Está en todo, loco. Está increíble, increíble. Tenemos a Emma Buffa, que va a ser el locutor, que va a sostener el micrófono y va a... ¿Está Emma Buffa ahí? ¿Tenemos? Sí, acá estoy. ¿Estamos bien? ¿De arriba estamos? Mirá que Batman es grandote. Sí, es muy alto. Es increíble. Ojo, le tiran una estrellita ninja. Ah, no, ese no era la Batman. Eso no era el Batman. Bueno, los voy a saludar, como corresponde. Con el puñito, con la distancia. Háblale la mano. Salón, amor, acá. Hello. Yo quiero en inglés. ¿Cómo están, chicos? En inglés, hello. Me tiró un hi, ahí me mató. ¿Vieron ahí? Ya lo que es el traje. Tenemos a señores de Emma Buffa. Ahí viene lo que es. Nuestro Leonardo de Capra del mundo imperfecto. Claro. Batman, preséntese. Hola, todos me conocen. Mi nombre es Batman. Soy el coordinador del Club de Héroes, que es un grupo de voluntarios con el que trabajamos con chiquitos que están luchando contra las enfermedades que ponen en riesgo su vida o en situación de vulnerabilidad. Con los chicos, con los personajes de ficción, los acompañamos y les damos ese toque de magia y fantasía que necesitan en ese momento. Me encanta. Mirá, qué lindo. Bueno, tenemos a Robin, el Asaltijo. El Asaltijo es de BTA Producciones. Ahí va. Es un genio. Y, bueno, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes que se vinieron, están teñiando de temprano. Eso es importante, que el artista se comprometa y esté acá. Para nosotros es un wow. Es increíble. Mirá lo que es ese traje. Va, el de los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. Teñado, teñado. Sí, el de Batman y el de Netflix. Ahí está, claro, exactamente. Exactamente. ¿Tenemos alguna red social, alguna página, un canal de YouTube o un Twitter? Claro, ¿dónde lo podemos ver? Las personas nos pueden seguir en el Instagram o en Facebook, Club Héroes, donde ahí mostramos nuestras actividades y nos pueden apoyar y, bueno, su ayuda, su acompañamiento es muy importante porque nos permiten llegar a más papás y chicos que nos necesitan, de esa manera nos conocen, ¿no? Claro. Y igual la gente que quiera ayudar al club, ahí nos puede comunicarse y colaborar o unirse a la causa. Bien. ¿Y hace mucho que hacen esto, chicos? Ya con el Club Héroes hace dos años. A dos años, bien. Trabajamos con organizaciones muy serias como los bomberos de Barracas, los bomberos de San Telmo, el servicio penitenciario de los Hornos en La Plata. Ahí visitamos a los chiquitos que están con su mamá, que quedan privados de su libertad porque hasta los cinco años tienen que estar con ellos. Bueno, les llevamos un poquito de alegría, de magia. Sí, me imagino. Igual hacen un trabajo muy importante la gente del servicio con este enserio más que nada la directora de Niñez en Contexto de Encierro. Qué lindo. Bueno, me encanta, me encanta. Tenemos, bueno, de cada uno, de Robin también, su red social, algún Instagram, algún... acá, Emma, para que... Yo quiero hacer una pregunta, ¿de qué manera puede colaborar la gente? La gente, de cualquier manera, con donaciones, ¿sí? Sí. Caramelos, bolsinas, pueden contactarse y colaborar con dinero para ayudarnos a realizar las misiones, ya que el club se subsidia con los propios voluntarios, ¿no? También, bueno, siguiéndonos, apoyándonos, compartiendo, que es muy importante, la difusión de la tarea es muy importante. Claro, eso. Y, bueno, y estando ahí para nosotros y los chicos. Bien. ¿Qué tal? No hay duda. Sí, no, no. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? No, pero viene buena pregunta la que hizo. Seguimos, señor Emma Bufa, muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Usted está aprendiendo, ¿eh? Muy bien ahí. Hola. Mi nombre, en el centro. Por favor. ¿A qué cámara? A esa, ahí. Ok. Rocky Buglio, como Balboa, pero sin los músculos. Sí. Estuvo bien. Estuvo bien, ¿eh? Bien. Me pueden ver en el Instagram Rocky-Cosplay, que tengo un montón, aparte de este, tengo un montón. ¿Varios personajes? Tengo un montón de personajes. Qué bueno, me encanta. Tengo como 30, 30, 30 personas. Mirá vos. Wow, wow, un montón. Bueno, ahí tenés tu Instagram personal. en el Instagram, también personales, Rocky, guión bajo, Buglio. Qué bueno. YouTube también, Rocky Buglio, tengo un montón de personajes. Ahí subís todo a su, así, en eventos y todo. Sí, ahí tengo corto de mensaje, programas, personajes, algo, me encanta. Algo de todo. Bien, bien. Bueno, y tenemos acá, al acertijo. Le veo cara de conocido, al acertijo, no sé por qué, pero después cuando se corte le voy a preguntar, le voy a preguntar. Bueno, tenemos acá a la acertijo. ¿Cómo está? Te salude, vamos de vuelta, es como un déjà vu. Mi nombre es Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela. Ahí está. También varios personajes. Sí, hago varios personajes. Y bueno, tengo mi grupo que se llama Beta Productions. Sí. Donde hacemos recreación táctica de series, videojuegos y películas y intentamos darle el mayor realismo posible y bueno, a veces nos llaman de por ahí para hacer alguna alguna serie, algún cortometraje y todo ese tipo de cosas que nos replicas uniformes y todo ese tipo de cosas. Mi Instagram personal es rick con K al final punto Valenz con B corta y Z. Ahí está. Él no era el policía de Terminator. ¿Qué? Mucho. Yo lo escuché la voz y dije de algún lado lo tengo. Compartiste también eventos así con Batman, así con los chicos. De hecho, en el último evento que estuve con un club de héroes fue un evento de Escobar. Mucho, ¿no? Sí, pregunta. Pregunta también a Batman, decía que está. ¿Está todo mal con Superman que no vino? No sé qué... ¿Por qué Superman no está acá? ¿Qué pasa con Superman? No se la van, claro. No se la van, claro. Ojo con Superman, ¿eh? Por eso no se presentó. Claro, es fruta. Superman. El hombre araña, pack número uno del hombre araña. ¿Por qué el hombre araña no vino? El hombre araña tenía que estudiar. Ahí está, la próxima trae... Por favor. La próxima me trae el hombre de acero, por favor. Balma. No se la van. No se la van, ¿verdad? Es flojito, es flojito. Vi la última vez lo fajó, a su vez. Le tiró un par de crinitonitas ahí y lo mató súper. Qué grande. Les quiero pedir un aplauso fuerte para ellos, por favor. Muchas gracias, chicos. Hay mucho más. Hay mucho más. Tenemos allá atrás. No, no, no. Increíble. Sí. Si está Batman, no puede faltar. Sí. Ah, sí, olvidate. Gatuela, papá. Te estoy tirando más. Me la vamos a presentar. Te estoy tirando una... Increíble. Pero bueno, gracias Batman, gracias Robin, gracias al acertijo, gracias al magufo, no sé por qué te agradezco, no importa, igual te doy las gracias. Claro. Gracias, repetimos la página de vuelta a cámara, repetimos ahí, en todas las redes sociales. Club de Héroes, con doble S al final. Ahí nos pueden seguir a apoyar que la causa lo vale. Ahí va. Ahí está. Bueno, ahí pasaron, pasó Batman, Robbie y el acertijo verde. Nosotros seguimos con más, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa, así, cortita, y ya seguimos con más de... Mundo Imperfecto, quedate ahí. No se pierdan jueves, 22 horas. Mundo Imperfecto. Y seguimos con más personajes de películas y ellos vienen de PSP Producciones. Tenemos a Carrie, Gatúbela, también tenemos a Bulma de Dragon Ball. A Pablo Emilio Escobarga, mira, un aplauso fuerte, por Dios, me vuelvo loco, lo tenemos acá en el estudio. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Me da miedo, me da miedo, me da miedo este bloque, señora, señores. No, mirá, se vinieron con... Tenemos a... Ah, Johnny, Johnny. Tenemos a... Los guerrilleros. No la va a secuestrar, no la va... Es como que estoy ahí con miedo, ¿viste? Es como que... es como jeve este bloque. Bueno, a ver, ¿cómo están? Cuéntame un poquito. ¿Aca hable con el señor? Soy Dalia González, PSP Producciones. Bueno, acá estamos de escolta al patrón, el patrón del mal. A ver qué pasa. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gavilla. Y quiero decirle a toda la audiencia que he venido aquí a este programa Mundo Imperfecto para que se hayan oído nuestros reclamos. Porque nosotros estamos siendo perseguidos por esta infame y asesino gobierno que nos persigue y no nos deja estar en paz. Porque somos hombres de paz. ¡Qué grande! ¡Hombre de paz! Yo pensé que estaba... Sí. Estaba tocando el teclado con San Pedro Pablo Escobar, pero no lo sé que está vivo. ¡Eh! Está vivo. Viva acá en... El Tigre, en Luján, ¿no? ¿Puede ser? Lo tenemos en... ¿Dónde está? No, no tengo idea. Vamos a dejarlo ahí, no le preguntemos nada a ver si nos enoja. Tenemos acá también una de sus escolta, ¿no? Yami, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban. Acá estoy haciendo de guerrillero, escolta de Pablo Escobar, así que ojo con lo que hacen, ojo con lo que le dicen también y enseguida el dato no le vamos a dar. Son dos. Ah, bueno, me quedo tranquila. Son los Pepe, ¿no? No. ¿Los Pepe? No, no, no. ¿No? Esa era otra película. A ver, a veces que es el del humo. No confundamos, no confundamos la cosa porque si no... Esto viene bien cargado. Por eso, da miedo, da miedo. ¿Qué ronda tanto? Claro. Claro, quiero saber eso, ¿qué es lo que anotan? Acá llame a Pablo. Yo voy a ver, mirá. Tenemos un cámara, quiero que lo meta acá en la agenda, acá que lo note. Muchacho que está ahí, está tomando tomas baratas con su celular, así que quiero que lo note el señor Brazzi, ¿eh? El hombre... El hombre de la ca... ¿Qué está haciendo? ¿Está grabando? ¿O está haciendo... Está grabando. ¿Qué es ese señor? Están tirando mafia. Quiero saber. te digo que acá estoy viendo la agenda, hay varios. Está haciendo una lista negra. Hay varios acá. Hay varios en la agenda de Pablo Emilio Escobar. Gabriela, que hace poco, ¿eh? Estrenaron película El Poli, ¿no es así? Así es. Hemos grabado El Poli, donde yo soy uno de los... Bueno, de los narcos, junto a... Bueno, si, hacía falta decirlo, era obvio. Qué humilde, ¿no es así? En realidad se traga más de policía que... Bueno, policía y ladrón. Claro, claro. En total somos cuatro o cinco narcos, está el chili, el... el chili, el chili, y el chili. El pelado Javi Bull, también, que hace que... El chili, el chili y el chili. Ahí está. Están todos muy mezclados. Están todos mezclados. Y también, no sé si me dejás saludar a Beto Cacela. A lo que quiera. Ahí, a la cámara. Bueno, de ahí donde salgo mayormente, ¿no? Porque con el problema de pandemia no estoy saliendo en el programa, pero, bueno, saludos a Beto Cacela y a toda la producción de Bendita. Ahí va, Beto Cacela. Saludos. Un saludo. ¡Qué grande! ¿Tenemos? A ver, Pablo va a ser preguntar si tiene alguna red social para seguirlo. Instagram, Facebook, o me tiran el teléfono de la casa, lo seguimos, lo secuestramos y que nos tire un par ahí no hacemos... A ver, la guerrillera. Instagram, Hidalia González. Bien. Y el Facebook, Hidalia González. Ahí también. Hidalia González. Ahí está, lo pueden seguir. Ojo, para cualquier, si usted sale de un boliche, necesita una custodia, eso sabe. Obviamente cuento con ella, ya la estoy buscando. Mirá acá. Bueno, el mío es en Facebook, Dani Mendoza, y en Instagram es elpatrón-bajo, el-bajo, patrón-bajo, patroncito. Ah, me encanta lo de patroncito, es importante. También con humor, ¿viste? Y acá, ojo, acá, ojo que está cargando, ojo que está preparado para disparar. Ojo, ya me hizo. Te pongo así, en Instagram. No, tranquilo. Bueno, mi Facebook es... ¿Qué es que hay un chupón acá? Ah, no, no, un tatuaje, no, 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 contrataciones. también, bueno, yo trabajo con el acertijo en Vetea Production, también, hacemos el recreacionismo táctico, todo lo que tenga que ver con contenido militar y táctico. A full. A full, todo lo que vos necesites, o sea, lo que quieran, o sea, tenemos todo, no nos falta nada, de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno, todos los conflictos, todos. Y donde estuvieron los yanquis, bueno, ahí también. Ahí también. Bueno, a Colombia, bueno, hicieron excepciones también. Bueno, vamos a preguntarle acá, Paulo, ¿tenemos algún proyecto ahora, allí en mi mente, algo que esté ahí, apalabrado, algo para hacer, alguna serie, alguna película, lo que sea? Y bueno, estamos esperando, bueno, que se nos presenten ya, todos los protocolos estos, y que se pueda seguir filmando, lo que es el poli, que van a ser la segunda. Ah, la segunda parte se viene. Ah, la segunda parte, la tercera también va a ser. Ahí seguimos, hasta el 2030, haciendo el polio. Sí, y bueno, estamos esperando eso, y bueno, estamos esperando también, los protocolos de Medita, para que sea ahora también, y pueda estar. Y estar ahí, por buen trabajo, bien. Ahí también le mandamos un saludo, a Rubén Espinosa, ¿no? El polio, Rubén Espinosa. productor del polio. Si te hace un trabajo sucio, ¿cómo podemos hacer, contratar los servicios de él? ¿Te dice eso? ¿Te dice? ¿Te puede hablar? ¿Te puede hablar eso? ¿Cómo hacer un acto de codar? Hay alguna... Tenemos... Esto es así, no te preocupes. mayormente me contactan en el Facebook, si no, para la contratación así, de cumpleaños. ¿Tiramos WhatsApp? ¿Podemos tirar WhatsApp? ¿Trabajo sucio era eso? No era cumpleaños, era trabajo sucio. ¡Oh! ¿Cómo se hace un cumpleaños? ¿Qué era lo nuevo? La pijada. Claro, le hacemos una pantomima. donde, bueno, le matamos el papá, la mamá, la mamá, los tíos, no, no, claro que no. Y bueno, y nosotros vamos a ir un pequeño corte, ¿sabes por qué? Porque tenemos más, tenemos a Gatúbela, Superman no vino, porque le tiraron unas kriptonitas y lo dejaron acá, en el hostil Highlight, tirado. Así que, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Mundo Imperfecto, quédate ahí. Hola, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, y los quiero saludar a todos y a invitarlos al programa Un Mundo Imperfecto por Canal 33 Digital. Así que ya saben. Bueno, ahora sí, de vuelta te digo, Gatúbela, tenemos a Carrie, tenemos a Bulma de Dragon Ball y no sé qué otro más que me lo vas a decir vos. Terminator, Terminator, ¿ví? No, four, o five, bueno, ahora vamos a ver qué Terminator es. Me dice un kilómetro Terminator, así que vamos a pedir un aplauso fuerte para ellos, en este momento, entrando en escena, ahora. ¡Abra un aplauso fuerte! Adelante. Entran ahí, miren lo que es. Bueno, estaba acá, tú Bela estaba, miren. Sí, estaba acá. Ahí. Terminator. Por favor, acomódense acá, vayan a comer, ahí todo, ahí. Más para atrás, un poquito más para atrás. Vamos. No, no, increíble, yo me voy a esta cámara, increíble. Mirá todo lo que tenemos. Me vuelvo loco. Sí. Grazo como está, Grazo se cuelga en las paredes, se cuelga en el techo, no sabe qué hacer. Tira, baja con las dos cámaras, agarra, no, está como loco, toma abrazo. Bueno, ¿qué hacen? Tenemos a ellos, tenemos al señor Emma Buffa, que va a estar ahí. Vamos a ver qué pasa, somos un montón. Nos puede interrogar. Sí, Terminator, si no es Terminator. ¿A qué va? Sí, tenemos la cámara, podemos tirarlo un poco más atrás para que entre Terminator. Claro, porque si no, ¿viste? Che, es Arcelena, es enorme. Ahí, ¿tenemos? ¿Tenemos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Arrancamos de acá. Yami, pobre, ¿viste a Yami? Pero Yami, pasa adelante, por favor, que no se la ve. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. Está la cámara. Emma Buffa, arrancamos con la mujer, obvio, ¿no? Mujer Maravilla. Preséntese, por favor, ahí. Simena. Mujer Maravilla. Ahí ya, bueno, ¿Trabajó el látigo hoy? ¿No? ¿Cómo el látigo? ¿Quién es que tiene látigo? El invisible. ¿No era ella? ¿La mujer Maravilla? ¿Ella? Entonces me engañaron, ¿cuál era la serie que miraba yo? Bueno, tenemos acá, preséntese. Gatúbela. Gatúbela. Sí, Janina me llamó. Janina, Janina, Gatúbela. Ahí. Tenemos más, seguimos. Carri. Estamos en la carri, ¿te acordás? No, en el plano. Voy a hacer el no. Tenemos Carri. No, la película deja de terror. Está armado quedaba cuando mirabas a la película. Mal, no podías dormir. Me tenés que dormir con mamá después. Mentira, eso es mamero. Te juro. Lorna. ¿Qué es? ¿Qué le importa cómo se llama? ¿Por qué? Porque yo creo saber. Es muy chusma. Hay que saber. Tiene rosa. Perdón, chicos. Mi nombre es Lorna. Isaíbe. Ahí está. ¿Algo más? ¿A dirección de la casa? ¿Dónde vive? ¿Soy maquilladora también? Soy maquilladora, sí. ¿Código postal? ¿Código postal? ¿Qué te llevo? 1708. Ahí va todo. ¿Y tus redes sociales? Ahí está. Las redes sociales es Lorna Arte Sam 43. ¿Está bien? ¿Limó todas tus dudas ya? ¿Larritos? ¿Lo tenemos a ver? Ah, no, yo arse. Te digo la verdad que me da miedo. Es enorme. Ey, mirá la cara. Es grandote. Ojo lo termine. Todo de polvo. ¿Eh? Se te hace agua a la boca, ¿eh? Se ha visto la boca. Se intimidó, me parece. Yo no escuché, yo no escuché tampoco. Pablo, Pablo Pérez. He vuelto. He vuelto. He vuelto, te está diciendo, animal. He vuelto. No, dame el cuento, te dije. A final. No, dame. Dame el cuento, te dije. Pablo. Pablo Pérez. Pablo Pérez. He vuelto. Tus redes sociales. Pablo. Pablo Pereira 19. Ahí está. Ahí quedan de Pablo. A Pablo. Mira, tenemos a ella. A Bulma. Estamos todos. Un cuadro, un bolsito. Estamos todos. ¿Te acordás? Un bol, mi nombre es Yanira. Ahí está. Instagram, así es. Bueno, Yanira Galiano. Pasame el teléfono, así la agregamos. No, no. Pasale el teléfono acá, el conductor. El número de WhatsApp. Estás de novia. No, mentira. Dale. ¿Qué grande? ¿Cómo? No, no sé. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Me preguntó si estaba de novia. No, dijo que no. No, no. Se puso colorado. Se puso colorado. Estamos hoy con ahí con Pablo. Qué grande Pablo, como siempre. En agradecimiento. No, no, no. Acá, acá está tirando tomas baratas acá, el brazo. Ahí tirando. Ahí tirando. Ah, mirá. No, porque... Lo tiene dentro todo. Es muy bueno. Todos los que están detrás de cámara. Repetimos a ella. ¿Es el Terminator 5? Sí. Yo sabía que era el Terminator 5. Claro. Bueno, un buen preguntarle cada uno de ellos. ¿Cuánto hace que están? Que hacen esto. Alquilan los trajes. Arrancamos acá. Bueno, los trajes. Bueno, los trajes. ¿Cómo se dedicás a esto? Soy modelo vivo. Yo me dedico del desnudo. Y bueno... Ah, ¿eh? Estoy de Mojera Maravilla. No hacía falta, aclará. Sí, no hacía falta. Todo dice en las redes sociales, yo también voy a decir la mía. Mi Instagram, me pueden seguir. A la Mojera Maravilla hay un montón de otros... Ya, la tengo agregada, ¿eh? A ver, por favor. Simenaturaleza. Arroba Simenaturaleza en Instagram. Me pueden seguir ahí. Y tengo el WhatsApp, pero no se lo podía pasar. Y... Bueno, soy actriz. Gracias. Artista visual. Hago un poco de todo. Canto. Bailo. Y muy pronto se viene un programa para darle atención, ¿eh? Sí. Un programa hot. Lo voy a decir. Me voy acá para la rodada. Ah, te pasaste para... Se viene un programa hot. ¿No es así? No estoy vendiendo un humor. No estoy exposta, ¿eh? Se vienen las noches eróticas. Uy, qué lindo. ¿Cómo está ese programa? Totalmente. No es noches eróticas porque... ¿Qué es loco? Algo hay que hacer, ¿viste? La vida no... ¿Se vio el premio? ¿Cómo es? Ese es el rubro más fácil para mí, así que ya incursioné en radio, también en esa radio, ahora vamos a hacer programa de noches eróticas. Qué es loco. Ya está, ya estamos jugados. Vamos, estamos presos. No importa. Ya está. Ya está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Después las dos. No, no. 12.000 minutos de corcha. Qué segura. Sin filtro, antes de todo, ¿eh? Sin filtro, exactamente. Sí, sí, sí. Atención, anoten. Vamos a seducir a... No hay género. No. No hay más género. No hay más género, porque es chile, es natura, es humana. Es como por el agua. No es un taú. Claro, sí, no, tiene razón. Quema. Tienes razón, tiene razón lo que dice. La tura, tenemos la tura. Bueno, mi nombre es Yanni, mi Instagram es yanni-yan2, porque el otro me lo cerraron. Y mi Facebook es yanni-yan2. ¿Vos está en serio, me lo entiendo? Sí. Es otro. Cosas que pasan. Hago desnudo artístico, body painting, body tape, lencería, lencería, bueno, de todo. Todo lo que sea un poco. Ahí va. Ahí está el látigo, acá lo tienen. Claro, ahí está el látigo. No me busquen la lengua, no me busquen la lengua. Sí, claro. Es temprano. Es temprano. ¿Qué más? Bueno, 22 horas, no es tan temprano. Y después tenemos a Carrie. Tenemos a Carrie. Hola, mi nombre es Tamara, soy modelo bailarina y profesora de maquillaje y peinados. Ahí va. Y mi Instagram es EloyTami. Ahí va. Claro que me quieran ir a seguir. ¿Hace mucho...? Sí, hace 5 años. ¿Haces otros personajes? ¿Te gustan así medio todo diabólicos? Esa mente. Esa mente diabólica, ¿no? Sí, puede ser, sí. ¿Sí? Sí. ¿No tenés pesadillas en la noche después que te estuñadas? No. Es normal para vos. Me encanta, dice ella. Me encanta. ¿Te gustan las películas de terror? Ah, sí, sí. ¿Cuántas veces viste Carrie? Del 1 al 10. 8. Todas, ahí está. Ah, bueno. Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, si la querés contratar, ya sabés, mandale un mensajito y... Dale, le pido a Pablito, ¿eh? A Pablito Pérez, ¿eh? Claro. Claro. Para que me haga un trauma de terror. No, no, que es el personaje que vos quieras. Claro, me encanta. Qué grande Carrie. Bueno. Bueno, gracias. Tenemos acá, está toñada también, alto maquillaje, ¿eh? Veo que ahora conocía, no sé de dónde, pero... Bueno, si la conoce, no lo diga. ¿Para qué lo dice? Tenía ganas de decirlo. Tenía ganas de decirlo. Estamos con PSP Producciones. Acá con Pablo. Sí. Ojo que el arma, me van a estar apuntando el arma, ¿eh? Claro, claro. Hay que tener cuidado. Te castra, ¿eh? Te castra, ¿eh? Quedás... Quedás en la niña. Bueno, sí, decíamos. Soy maquilladora. También hago personajes. Bueno, en esta pandemia hice muchas producciones en mi casa. Y aproveché a practicar con distintos personajes. Hay un personaje que es muy bueno que se llama la Condesa Sangrienta. No sé si conocés la historia. Eh, no. Erche de Backstory. Está buenísimo. Sí, sí. Che, pero, Pablito, ¿están bien todos? Están hecho un chequeo general en la cabeza. Cada uno de ellos tiene un chequeo. Está per bueno, Listo. Arrancamos de carro y bueno... Bien. Sí. Perfecto. Me encanta. Así que... ¿Quién necesitas maquilladora? Ahí está. Acá estoy. Qué grande. Bueno, decimos la... Traducimos... Bueno. Pablo ya... Traducimos ahí. Claro, Pablo... En English, por favor. Eh... Pablo Pereira, 19. Es las redes sociales, es la producción. ¿Qué? Aclaremos la producción. Porque hoy me acabo de enterar que hay otro, igual, que cambia solo una letra. Sí. Y no confundan. Aclaremos eso. Que no tiene nada que ver con... Tepar las dudas. Sí. Eso. Exactamente. Claro. P... P... Claro, ahí, claro, ahí. P... Claro, no. Este es P... C... P... Ahí va. Ahí está. Bien aclarado. Correctamente. Exactamente. Porque uno ve, a ver, el mismo, y no es el mismo, cambia una letra. Exacto. Claro. Bilingüe. Eh, viste. Eh, papá, eh. No solo se mira la tele al Pepe. La tenemos a ella, a Bulma. 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 ¿Lo viste? Sí, Bulma. Ahí está. Eh, bueno. Eh, soy modelo. Hace mucho, digo. Cacané. Modelo y cosplayer. Bueno, sí. Modelo y cosplayer soy. Sí. Y bueno, soy parte de PSP Producción. Ajá. Muy bien. Bien, bien. ¿Usted no modela como ellas, así? No, no, no. ¿Por el momento? Ah, pregunto de curioso nomás, ¿no? Por el momento. Sí, claro, sí, claro. ¿Qué está tocando, Terminaito? ¿Qué está tocando? Ah, bueno. Me gusta ahí. Ah, bueno. Me gusta ahí. ¿Eso es una especie de que mi alma es tuya? No sé, pregunto. Capaz en ese momento quedo... El radar. Mirá. Hay que preguntar. Para buscar corazones. Claro, mirá. Te está apuntando a vos. Ah, bueno. O sea, no caes. No voy a dejar usar esas cosas, chico. Perdón. No importa. Dijimos Instagram. O no. Por la duda, la reflexión que pasó está el número de teléfono también. No, no me lo pasó. No. Ahí está. Qué grande. Bueno, gracias a todos. Adiós. Por favor. Queremos agradecer o nombrar a Tamaro, Nelson Tamaro, que nos hizo el trabajo este. Que tenemos en el cuerpo. Ahí lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te tiembla el pulso? Digo cuando... Qué beneficiado. Ya es normal. Qué beneficiado. Yo no podría. Yo no. Es el trabajo. Divino. Gracias. Mirá, Dioco, cómo está. Dioco, el teléfono está que explota. Están tirando magia. Sí. Están tirando magia. Cuidado, no te pongas nervioso. Ahí lo tenemos a él. Venga acá, por favor. Emma, por favor, con el micrófono. Gracias. Acá hace mucho que se... Che, grandote, eh. Ya a veces me hacen un poquito más gordito en esta cámara. Sí. Bueno, increíble trabajo que hiciste ahí. Todo una... Excelente modelo. Todo tallado ahí, eh. Tirando magia, ¿no? Con el lápiz, sí. ¿Hay detalles? No, el pulso no lo tiene ahí ya. Un poquito acá. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Por qué? Acá esta cámara. Bueno, sí está. El pulso está controlado ahí. Muy bien. ¿Tenemos alguna red social? Sí, claro, claro. Pintame. Haceme un body tape. Si yo te digo, pintame, eh. Me tenés que pintar, eh. Claro, claro. ¿Todo? ¿Usted tiene magia? Sí. Mi Instagram es arrobatamaro956. Ahí va. Hacemos body tape, body paint. Todos los body. Todos los body. Claro. La prima con body. Ya. Ay, no. Pará, pará. La rubia y la morocha. Tiene buen ojo, eh. Claro, vale. La prima se hace un body y se divorcia. No, no, no. Dejemos ahí. Todavía quiero estar en pareja. Voy a saludar con el puñito. Como hacemos siempre. Arrancamos acá con el puñito. Ahí. Arrancamos acá. Gracias, Paulito. Como siempre, tenemos más superhéroes. Hay mucho más hoy. Tenemos acá. Ay, más. Bueno. Me vuelvo loco. ¿Qué dicen cuando pasan estas cosas? Porque uno, claro, dice, no, che, viene Bama. Y te encontrás con... Y digo, wow, increíble. Esto es como el... ¿Te acuerdas? Acá quieren agradecer antes de que se retiren, por favor. Que pasen acá al frente. Que agradezcan acá al frente. ¿Quién? Fotógrafos. Por favor. Claro. Que lo van a decir, pero díganlos. Redes sociales, fotógrafos. Ahí a cámara. Osvaldo Fleito. Osvaldo. Ahí está Osvaldo. Que levante la mano. Acá está cámara. Osvaldo Fleito. Ahí lo tenemos. Sí. Mario Ribeiro. ¿Dónde está Mario? Ahí Terminator le pasa toda la data, ¿viste? Es como se hace fotos todo, eh. Ojo. Y no se basan porque termina el croma. Y hacemos el croma, eh. Ario Spin, perdón. Ario Spin. Ahí está. Exactamente. Todo junto. Ahí va. Bueno, gracias a todos. Primo acá. Ahí la rubia también, ahí al lado. Tenemos acá atrás, que usted más alto. Vamos a ver un pequeño corte. ¿Por qué? Porque tenemos a ella. A Lili Ruiz Flores con nuestro bloque. Toda la moda. Vamos a ver qué nos trae. Hoy. Quedate. Hola, soy Yamila y estás viendo Mundo Imperfecto por Televisión 33. Y seguimos con Mundo Imperfecto. Y lo tenemos a él. Alberto, que es mucho humorista. Así que le damos un fuerte aplauso. Que pase adelante. ¡Bien! 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 Y tú también. Mira, mira cómo está acá. Ustedes, chicas, tienen que mover un poquito la calza. Porque para tener este cuerpo no se tiene todos los días. ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Epa! Mucho body pay, mucho todo, todo, pero hay que trabajar todo esto. ¡Eh! ¡Tiene mejor! Claro, porque los gorditos también tenemos lo nuestro. ¡Oh, no! ¡Claro que sí! ¡Más vale! Por eso les voy a pedir a ustedes que se pongan atrás mío. Vamos a hacer un poquito de gimnasia. Sí. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar, nos vamos a poner acá y vamos a hacer pasito, pasito, ta, ta, ta. Pasito, pasito, ta, ta, ta. A ver cómo me lo hacen. A ver. Pasito, pasito, ta, ta, ta. Y ahora, el otro pasito que hacemos es el pasito del chigoló. ¿Sabés cómo es? ¿Cómo es? Es el pasito del chigoló. Es... ¡Taca, ta, 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 ta. Vamos. ¡Galope, galope! ¡Vamos! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Vamos! ¡Galope, galope, galope! ¡Vamos, macha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y ustedes también vamos. ¡Galope, galope, 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 galope! Y ahora lo que quiero es el... ¡Meneo! 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 Y él se mea, dijo... ¡No! ¡Se está meando! ¡No me haga el charquito acá, hombre! ¡Que aguante! ¡Que aguante! ¡Ahora quiero que me hagas tú! ¡Chiqui, chiqui, cha, cha, cha! ¡Chiqui, chiqui, cha, cha, cha! ¡Muy bien! ¡Meneo! Y mirá... Acá tenemos a este hombre. Andresito. Andresito. Hombre, no es lo que parece. No es lo que parece. Ahora quiero que me hagas. Uno, dos... ¡Ah, ah, ah! ¡Magia! ¡Ah, pero te sale bien! ¡Ah, pero te sale bien! ¡Es que yo lo veía conocido! Él pregunta mucho... ¿Eh? ¿Eh? Sí, somos primo hermano. Primo hermano. Prima... Prima... Y primo. Acá es todo familia. Acá es todo familia. Acá es todo familia. Y nosotros somos primo lejano. Somos primo lejano que nos conocimos acá. ¡Claro! ¡Claro! Lo que yo le quiero comentar un poco es... Lo que yo también hago es la terapia de la risa. ¿Saben lo que es la risoterapia? ¡Ah! No, 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 no. A ver... La risoterapia... Ah, no sale él. No. Sí. La risoterapia es esto. En la medicina, la risa es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que produce? El área de la medicina que se encarga de la risa se llama gelotología. ¿Qué? Gelotología. Es el área de la medicina que se encarga del área de la risa. Entonces, así como hay muchas personas que están internadas y los payamédicos van y los visitan, los que hacemos risoterapia, hacemos terapia, digamos, para pacientes, digamos, transitorios. Personas que tienen depresión, personas que tienen problemas así de ansiedad, duelo. Y con la terapia de la risa lo que se va haciendo es que la gente juegue, ¿no? Se divierta y que de a poco en los talleres se vaya logrando el tema de que ellos puedan vencer o convivir con el problema que tienen. Así que es un poquito como para, más allá del humor que uno puede hacer con el tema del teatro y las cosas, esto de lo que es la risoterapia ayuda muchísimo a la gente. O sea, lo saqué de la parte de gimnasia a la parte seria. Ellos hacen una cosa así. El tiempo en televisión, ¿cómo es? Oro, vale oro. Yo hago todo junto. Exacto, me encantó la parte cuando él dijo y nosotros, tipo Jardín. No sabían nada. No, pero a ver, pero Pacha Adán, ¿lo sintieron a nombrar? A ver, ¿quién es Pacha Adán? A ver. A ver vos, a ver primo, ¿quién es Pacha Adán? Yo te enseñé. No sé quién es Pacha Adán. El padre de los Pachamédicos. Muy bien. Es culta, esta chica es culta. Gracias. A ver, Robin Williams. ¿Tiene algo que ver con Robin Williams? No. No, para mí no. ¿Qué hace? No, no sé qué hace. ¿Viste? Es rubia. Muy bien, muy bien. Tú puedes. Buen futuro, buen futuro, eh. Ahí estamos haciendo la ley. Exactamente. Y para la gente que quiere buscarme, puede buscar en Facebook, Alberto Piluso, Instagram, Alberto Piluso Offit. O si no, por WhatsApp, 11 25 26 32 66. Y eso se llama Cuidar el Tiempo en... Televisión. Muy bien. Y yo te paso el micrófono, todo así. Buena suerte. Igual va con el programa porque tiene un montón de personajes más. Ah, ¿viste? Es muy glamourosa, eh. Esto es todo glamour. Porque, como me dijeron que viene Beatriz, Betty, entonces yo quise poner... Moda. Todo. Yo quise poner moda. Sí. Ah, ¿dónde? Es canje. Todo canje es esto. Sí. Canje de la salada. Es más, busquen puestos los piluso y ahí lo van a encontrar. Acá tenemos todo, en la salada todo. Y seguimos con la segunda pasada de ropa deportiva de Mandragora en Summer. Ahí ya están las modelos con la nueva ropa y las queremos ver a ellas. Toda la queremos ver porque es la segunda pasada, porque la primera fue un éxito. Así que la tenemos a ella, a... Janina. Vamos de fin a ver la pasadera. Qué grande, era increíble, ¿no? Janina nos trae una ciclista. Siento que esto ya lo escuchamos muchas veces, ¿no? Y bueno, sí, decíamos. Bueno, pero no... Claro. Eso me llamó. El público se renueva. Exactamente. El público lo pide. Te decía, son ciclistas estas, y con el detalle del portal celular. Ya te hablamos anteriormente que es vital parte de nuestro cuerpo. Bien. Transparencia, combinación de colores. Body tape. Claro. Body tape también. Bueno, también. Pobre Janina ya se quiere... 50 veces ya, pobre. Y bueno, nuestra segunda modelo... Igual es un detalle, está muy bueno. Exactamente. Nuestra segunda modelo... Joana. Ahí va Joana, qué grande. Ahí desfila, muestra, se denuncia. Joana otra vez con otra mini, con su llorcito abajo, el portacelular y un shocking de color ahí, vamos a hacer un contraste para que sea más divertido. El azul que es tan elegante, con el marido que es. Exacto. Muy bien. Muy linda. Justo para ella. Ahí va. Bueno, nuestra siguiente modelo... Janina. Ya lo digo con mi dedo, viste. Y la ciclista negra. Claro. Esta es... Algo clásico. Algo clásico. Bien clásica, con sus transparentes. Pero... Sí. Muy sexy, digamos. Nuestros cámaras tienen un par. Muy sexy. Y su portacelular. Mirando magia. Nuestros cámaras tiemblan. Están nerviosos aquí. Están nerviosos aquí. Están nerviosos aquí. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Zunea, tira magia. Muy bien. Janina. Ama la cámara. La cámara amas. Nuestra siguiente modelo... Kay. Es como la llave en inglés, ¿no? Bien. Seguimos acá un poquito de verano en el diseño de la laicra. Mirá que lindo. Ah. Duramos de bikini, pero no. Hay modelo de Nazareno. Nuestro amigo Nazareno. Ahí también. Le mando un beso fuerte. Grande. Siempre iba pasando programa. Este es bien tropical, ¿no? Es tropical y tiene el detalle de... ¿Cuándo no? Una pasión de sábado tiene que saltar. No puede ser. No. Pero mirá los detalles. Te das cuenta. Tiene el detalle trapeado justamente para... Esto es Mundo Imperfecto, no es pasión. La figura. Se ha rompido un poquito acá, rompego la goma y se pudre todo. Y bueno, nuestra siguiente modelo, como lo dije en la próxima grabación, que bueno, que no salió porque salió todo mudo porque los micrófonos estaban apagados. En su primer programa debutando aquí en el Mundo Imperfecto, ella es... Jamila. Miren lo que es. Adelante. Mundo Imperfecto. Wow. Wow. No puede faltar en la animatriz de ninguna colección. Tampoco. Entonces tiene que estar en el primer. Ahí. Otra ciclista. Ya. Brazos no pude más. Se le tintó el celular. Se le bloqueó la memoria. Se llenaron las tarjetas de la cámara. Perfecto. Las cámaras tienen un montón. Para chicas con mucha actitud, ¿no? Obviamente. Y sim también, ¿por qué no? Me acaba de anunciar que está soltera. Bien, puede ser, sí. Soltera. Usted, chicos, soltera. ¿Por qué esta publicidad? No, porque ella dijo que está soltera. No está a la venta. Claro, no está a la venta. ¿Te falta eso? No, bueno. Te digo porque siempre es soltera. Bueno, esa es la colección que estamos armando. Increíble. ¿Fagando una parte? Sí, me encantaba. Divino. Mandraga por el Store también está presente. Ahí está, a ver, a ver. Ay, pero por favor. No sé, fue la Lili Ruiz. Ay, mirá que cantera Lili, eh. Sí, sensual y a Lili. Ahí va. Te manda, por favor. Ella es Lili Ruiz. Nieta... No. ¿Quién de 16 nietos? Ahí va. ¿Nieta de quién? Ya, bueno, no qué sé yo. Perdón. Se me está a la parte de la lengua. Me gusta la producción sin estar soltera. Perdón, perdón. No, no, no. No que nos deshuella todo. Está soltera Lili. No. 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 Este cuerpo no se ve. No. Ahí tenemos a Lili Ruiz. Gracias. Muchas gracias. Gracias conmigo. Como siempre, igual siempre presente. Sí, sí, sí. Con la prima. Exactamente. Bueno, falta agua acá. Vos fijate. Vos fijate. Te gusta. Está perfecto. Vos se los prometo. Ya se los prometo. En este momento, no van a figurar las niñas, si van a figurar ustedes. Ah, bueno. Muy bien. Hay para ellos también. Claro, porque si no, ¿viste? Tenemos este bloque. Este bloque. Es importante para nosotros porque es el último bloque. Sí. Baje al tacho. A ver si la cámara me hace de acá. Tenemos, baje al tacho. Acá, ¿cómo verás? Esto es un tacho. Esto es una pelota. ¿Cómo anda la chica con la puntería? Una bola. De 10, parece. Sí. Bueno, yo quiero decir que hay un premio muy importante. El que invoca. Ojo. Es el premio. Tenemos el abrazo. Es el premio. Personal China. ¿Eh? ¿Cómo? Estoy esperando mi viaje acá. No, no, no. Estamos tramitando. Estamos tramitando. Hacía falta decirlo. Chicos, esta parte... Me cago en bloque. Chicos, si pueden editar esta parte, por favor. Por favor, me la sacan del estudio. Bueno, vamos a arrancar a ver cómo las modelos andan. Porque no es solo una cara bonita, desfilar, ¿sí? Vamos a ver cómo andan con la puntería. Es muy importante la puntería. A vos te lo digo. Te vas a dar. ¿Con quién podemos arrancar? ¿Arrancamos con la rubia? Sí, sí. Fue yo a Mila, listo. Hasta. A ver. Por favor, please. Por favor. Que onda. Hablen inglés, hablen todos los idiomas. Bueno, esto es muy importante. Tenés una vida. No hay dos, no hay tres. Erraste. A casa. A cambiarse. No está muy lejos. El tacho no está muy lejos. Ok. Así que sincronice su mente al tacho. Me preparo. Tacho mente, mente tacho. Muy bien. Así que, bueno. En este momento, Yami, vamos a ver qué pasa. Chao. Adentro. Pase. Pase. Necesito. Tiene la pelota. Vamos a ver. Vamos a ver. El que pasa. Un solo tiro, eh. Janina, ¿no? Sí, Janina. Vamos a ver cómo anda Janina. No, no, no. No me mueva el tacho, por favor. Porque usted va a querer que emboquen todas. Usted quiere quedar bien con todas. El tacho se queda ahí un poquito más lejos, por favor. Porque estaba muy cerca el anterior, eh. Vamos a chequear eso. Bueno. Sincronice. Hay un pequeño premio muy grande en juego, eh. La que gana, le vamos a hacer un videoclip, eh. Va a ser la chica del mes de Duco Digital y de Televisión 33. Todo. Foto y videoclip. Ojo. Ahí está. Me juego. Un premio. Vamos, Pasegui. Vamos. Sincronice. ¿Listo? Listo. Piense lo que va a hacer. No sea puro. Bueno. Tiramos. Bueno. No. 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 Tiramos. Bueno. No. ¿Dentro? Eh. ¿Qué es lo que? No, no. Dejamos a las niñas. Dejamos a las niñas. Kate, por favor. Le ponemos más adelante si quiere, eh. Hay un juego. Ay. Hay un juego. Videoclip. Foto. Y la chica del mes de nuestra plataforma digital. Sincronizamos. No. No juguemos apurada. En este momento. So. Está nerviosa. Está nerviosa porque no habló nada. No pasó sus redes sociales y nada. ¿Cómo es? ¡Eh! 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 ¡Por rebote! Están emocionadas. No salió. ¿Vale el rebote? No. ¿Cómo que no? No, no, no. Habéis jurado, por favor. Por favor. No, no. No vale el rebote. ¡Eh! ¡Eh! No lo aclaramos. Bueno, está bien. Bueno, entonces que tiene... ¡Embopó! Bueno, entonces desempate con... ¡Embopó! Ok. Sí, sí, sí. Está bien. Aclaramos. No vale el rebote ahora, por favor. Después de eso. Pase allá. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la chica cosplay. ¡Ah! Con Bulma. Con ella hago trampa. Tenemos... Tenemos... Videoclip. Sección de foto. Y la chica de nuestra plataforma. Y también el TDA que se viene en cualquier momento. Así que... ¡Balo todo! Un poquito más atrás. No, 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 no. Un poquito más atrás, por favor. Hay que chequear porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? No soy autora. ¿Por qué? Bueno. Es muy sencillo. Y la pelota puede entrar. Ah, ¿puedo? No, no, pues. Su manito. Cuando nos adelante. Bueno. En este momento... ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Kay... No, Kay... No, Kay... Son... ¡Súh! Kay es ella, digamos. Bien, Kay. ¿E? Empocaste ahí. Bueno, ya sabes... Videoclip, foto... La chica del mes... ¡Eh! sincronice, no se apure tenemos todo el tiempo el mundo concéntrese, mente, tacho tacho mente en este momento, tira bueno, tenemos tres por favor, las tres, vamos a dar una una con rebote fue si, porque yo también, una fue con trampa esa maldad yo la voy a corregir porque ella estuvo muy cerca un poquito más atrás más atrás ¿será la chica del mes? y es así el tiro ¿será Yamila? ¿será Kay? ¿será Janina? ponga el tacho como corresponde a todo a Yamila Ignos y Amé por favor por si no la invoco Janina, por favor Janina Janina es ella yo soy Yamila con M bueno, sincronizamos dale, dale, dale foto, video, video, foto ya lo dijo, 40 3, 2, 1 nooo y la segunda ya eluminada perdio 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 por favor ¿quién es Kay? ahí va si no hay ganado queda el pozo vacío, eh si no hay ganado vamos Kay, vamos Kay olvidalo, ¿sabes que tuve una sesión todo un día hace un videoclip? bueno, Kay tira a ver si es la ganadora o no ¡eh! un rebote un rebote ahí tiene tomá, no hubo rebote bueno, este... Bulma Bulma, a ver qué pasa ¿será? ¿podrá? no todo, todo usted, eh ahí va bueno justicia sincronizamos si no sé cómo se llama en este momento porque mi mente está bloqueada Janina Janina ¿no? Janina si Janina erra la ganadora es Kay gana el videoclip foto y la chica del mes en nuestra plataforma de televisión 33 bueno este segundo premio es ser asistente y la ganadora nada bueno a ver tira no, tiene que haber perdón ahí se me dio el premio no, 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 no bueno bueno tenemos el tacho no muy lejos no está muy lejos así que si usted sincroniza ¿eh? puede llegar a la otra vamos bueno ¡ah! 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 darnos cómo te sentís estás emocionada cómo fue tu momento emocionada un poco nerviosa también pero pero funcionó igual ¡bien! chicos habla no habló nada estaba re nerviosa y ahora que no habló ¡claro! ¡claro! bueno nada foto ganaste vamos a hacerte un videoclip y foto y va a ser la chica del mes de nuestra plataforma de televisión 33 ¡sí! ¡ya está! ¡eh! casi ¿eh? ¿estuviste cerca? casi todo no se puede tu primer programa mirá así ahí coronabas con videoclip y todo ¡concrito! ¡gracias chicas! ¡muchas gracias! chicas saludos 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 Lili puñito vamos acá adelante despedimos el programa acá adelante Lili acá adelante la ganadora acá adelante mío todos ahí como yo no me venía de vista atrás claro vos atrás querida por favor acá acá ahí ahí estamos todos en eso estamos todos en eso estamos ahí estamos todos de la producción que viene ahí la producción ¿qué idioma habla usted? por favor gracias a todo el equipo que está detrás de cámara unos genios tenemos el hombre de la mes voz nuestra producción Razu director director Razu Gonza ahí tirando actor actor necesitamos la serie el pibe ahí está la serie del pibe que se viene muy muy pronto ¿no? bien el viernes es una parodia de alguien especial o no podemos decir nada heavy metal vamos me encanta tiene algo que ver con el ¿sabes? sí bueno me salió rollo porque bueno prima como siempre nos despedimos nos vemos la semana que viene con más Mundo Imperfecto nos vemos adiós chao no 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 Gracias.